A 20 años de su muerte, el italiano Gianni Versace parece estar más vivo que nunca. Es que desde mediados de 2017, la moda y el show business no han dejado de recordarlo y homenajearlo. Donatella Versace, 62, hermana del legendario diseñador italiano y su heredera al frente de la marca, sorprendió al mundo durante la presentación de la última colección. Al finalizar el desfile, aparecieron sobre la pasarela Claudia Siffer, Cindy Crawford, Carla Bruni, Naomi Campbell y Elena Christensen, algunas de las más importantes supermodelos de los apóstrofe 90, enfundadas en espectaculares vestidos dorados mientras una voz decía, Gianni, esto es para vos. Al instante se le sumó Donatella y, juntas, caminaron de la mano al ritmo de Fredon, de Georgen Michael, tema fetiche de Versace que había musicalizado su colección Otoño-Invierno 1990-1991. La escena se viralizó en segundos y generó fanatismo en las redes. Es que el genial Versace fue uno de los creadores del fenómeno de las supermodelos. Tan fuerte era su relación con estas mujeres que la nueva campaña de la marca, para el verano 2018, está protagonizada justamente por figuras legendarias como Naomi Campbell y Christy Turlington, además de otras tops de las nuevas generaciones, como las brasileñas Gisele Bundchen y Raquel Zimmerman. También se suman las influencers y nuevas Heath Heels, como Gigi Hadid y Kiara Herber, la hija de Cindy Crawford. Fotografiadas por Stephen Maysell, aparecen enfundadas en diseños icónicos del mismísimo Versace, mallas metálicas doradas, estampados en negro y amarillo, y estampas artimulticolor. Donatella los trae a este año a modo de tributo, como la misma cuenta de Instagram arroba Versace-oficial o comunica. La campaña se complementa con un fashion film en el que todas las protagonistas repiten, Versace, Versace, Versace. El video ya tuvo más de tres millones de reproducciones. El primer capítulo de la miniserie comienza con la escena más fuerte, el asesinato de Versace, con dos tiros en la cabeza, a primera hora del día en las escaleras de su mega mansión de Ocean Drive. Pero estas no son las únicas referencias que recuerdan a este hombre que revolucionó la moda y la red carpet con sus excesos de lujo, brillos, colores y sensualidad extrema. En unos días, concretamente el 18 de enero, a las 22, el canal FX estrena en toda Latinoamérica el asesinato de Gianni Versace, American Crime Story. Se trata de una serie de nueve capítulos producida por Fox 21, Television Studios y FX Productions. Se basa en la trágica muerte del hombre que hizo de la medusa el símbolo de su imperio y que fue asesinado el 15 de julio de 1997, en la puerta de su mansión de Miami, por un joven taxi boy llamado Andre Okunanan. Protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez, caracterizado a la perfección como Gianni, la española Penélope Cruz en el papel de Donatella Versace, el puertorriqueño Ricky Martin como Antonio D'Amico, la pareja del modisto, y el estadounidense Darren Criss como el asesino, la serie viene generando mucha expectativa. Desde que se conoció la noticia de su realización, a mediados del año pasado, sus protagonistas comenzaron a postear en las redes imágenes del backstage, activando el interés. Producida por Jan Murphy, creador de series de éxito como Nipa Ratug, Glee y American Horror Story, entre otras, el lanzamiento de la serie en Los Ángeles anticipó un posible boom. Está basada en el libro Vulgar Favors, Andre Okunanan, Gianni Versace, and the largest file at Manuntin US Story, de Maureenort, una colección de los artículos de la periodista para revista Vanity Fair con comentarios y anotaciones. El primer capítulo comienza con la escena más fuerte, el asesinato de Versace, con dos tiros en su cabeza, a primera hora del día en las escaleras de Casa Casuarina, su megamansión ubicada en Océandrive, en donde actualmente funciona un hotel de lujo. A partir de ahí, la historia irá hacia atrás y mostrará no sólo los motivos que llevaron a Kunanan obsesionado con Versace a cometer el crimen, sino también las internas de una de las familias más poderosas de la moda. En Buenos Aires, ya se ha conformado un facio en Team, Valeria Massa, Benito Fernández, Fabián Medina Flores y Lucía Zelasco, entre otros, que como fans, postean información sobre la serie en sus redes sociales. Como Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani, Ralph Lauren o Carla Herfeld, Gianni Versace integra a ese grupo de diseñadores que trascienden la moda, entran en el inconsciente colectivo y se vuelven celebridades. Sus nombres son conocidos, incluso, para quienes están alejadísimos de las pasarelas. Como generador del fenómeno de las supermodelos de los apóstrofe 90, no debemos olvidar que la argentina Valeria Massa fue una de las preferidas de Gianni, no sólo estuvo en muchos de sus desfiles, sino que también protagonizó sus campañas y tuvo una relación muy estrecha con todos Versace, sus hermanos de Onatella y Santo. El diseñador fue también uno de los primeros en unir la moda y el rock. En la primera fila de sus desfiles solían ubicarse Elton John, Sting y George Mitchell. Madonna y Bon Jovi, por ejemplo, protagonizaron algunas de sus campañas, al igual que Lady Gaga. Por si fuera poco, revolucionó la red carpet. ¿Quién no recuerda el vestido negro de alfileres de gancho dorados que la hizo famosa Elizabeth Hurley, o el modelo escotadísimo y estampado de color verde que lució Jennifer López en una de las entregas de los MTV? Como si esto fuera poco, este hombre nacido en Calabria, que comenzó sus primeros pasos en la moda en el taller de costura de su madre, también conquistó a la realeza. La princesa Lady Di lo convirtió en una de sus preferidos luego de divorciarse de Carlos de Inglaterra, cuando comenzó a vestirse con diseñadores que no eran ingleses. Llegaron a ser muy amigos. Tanto, que siempre se rumoreó que Diana pasaba largas temporadas en la mansión Versace del lago di Cuomo. La imagen de la mujer más fotografiada del siglo XX entrando al sepelio del italiano recorrió el mundo. Apasionado por la moda desde muy pequeño, Gianni Versace fue el costurero que dio el buen paso. Dejó sus estudios de arquitectura para mudarse a Milán donde, a mediados de los años apóstrofe 70, abrió su primera tienda y comenzó todo. Enseguida vendrían el éxito, la fama y el dinero. La Versace manía se instaló en los apóstrofe 90, con tiendas en todo el mundo y líneas de decoración y perfumes. Versace logró el status quo de una estrella de cine. Hoy, la moda los sigue extrañando. Algo que siempre sucede con los que son únicos. Gianni Versace en datos. Nació, Reggio de Calabria, Italia, en 1946. Murió, Miami, asesinado en 1997. Pareja, el modelo Antonio D'Amico. Su estilo, los colores chillones. Lo barroco. El dorado. El lujo. El lujo apto para todo público. Heredera de su imperio, su hermana Donatella. Heredera de su fortuna, A. Grabeck, hija de Donatella. Recibió la mitad, el fin acortaba, a beza cart 집에 cae, a la slut. Lo horviamente. Playa, a la trasera, a la日. Banca la habitación y sueltan todo. Le modulación algo. Es una salida 있는데, T fin de agarrar beaches nel país y suelo,